Soy Alice Fogó, soy cantante de ópera, soy empresaria del sector viajes y mi sueño es hacer felices a las mujeres viajando. Yo siempre me defino como un híbrido bicéfalo, híbrido porque tengo padres de nacionalidades distintas y bicéfala por las dos profesiones que me han marcado desde que tenía 14 años. Yo con 14 años descubrí que quería cantar y empecé a cantar y entonces compatibilicé esos estudios de canto con los estudios que luego he seguido de Ciencias Económicas. Llevo cantando desde entonces, así que llevo 30 años cantando, yo hice la carrera de canto en la Escuela Superior de Canto al mismo tiempo que hacía otros estudios, me he subido a los escenarios, me sigo subiendo, sigo dando conciertos, la música está presente en todo. Y yo la música no la dejo ni la dejaré nunca porque me parece que es algo inherente a mí misma y es algo que me ayuda a nutrir mi espíritu, me ayuda a pensar de otra manera, a crecer y es algo con lo que por cierto me quito muchas tensiones. Sí que es cierto que la economía me ha marcado durante un cierto periodo de mi vida, la he compatibilizado con subirme a los teatros y cantar en los teatros y estas cosas, pero bueno, llegó un momento en donde, ya más coincidiendo con la crisis, en donde me di cuenta de que a mí ya no me aportaba gran cosa y que lo que tenía que hacer era algo muy distinto. Me di cuenta de que el mundo no era de los banqueros, sino que era de los soñadores y por eso yo decidí poner en práctica mi sueño. Y yo siempre quería haber ido cooperante, pero nunca me encontré el momento de hacerlo y entonces, bueno, pues una vez que tomé ya la decisión de cambiar de profesión, cambiar de mundo, cambiar de escenario, bueno, pues dije, oye, me tengo que ir a probar esto que llevo tanto tiempo queriendo probar, ¿no? Y entonces, bueno, le dije a mi marido, cariño, te quiero mucho, pero tengo que vivir esto, me voy, espérame. Y me fui a Perú casualmente a, bueno, pues a ver lo que estaba pasando afuera, porque la teoría es muy bonita, pero hay que ver la práctica, ¿no? Y para mí la verdad es que ha sido una experiencia que me ha marcado y que de hecho creo que debería tener todo el mundo en esta vida. Pero es verdad que cuando llegué allí me di cuenta de lo que en realidad quería ser en la vida y quería hacer en la vida, ¿no? Decidí ponerme a redactar el business plan un día a las 4 de la mañana. Me puse a, pues me puse pues a montarlo todo, que la verdad es que era bastante difícil porque yo estaba sola. Entonces, bueno, el montar una idea de negocio en periodo de crisis y sola, sinceramente es bastante duro, es muy enriquecedor, aprendes mucho, pero te requiere un nivel de energía y de implicación que yo sinceramente no me esperaba cuando llegué, porque claro, al ser mi primera experiencia emprendedora nunca sabes muy bien hacia dónde vas, ¿no? Hasta que no te metes en el meollo y no te das cuenta de la envergadura que puede tener. Yo considero que el término emprender es un término que se está, es decir, que ha perdido mucho valor ya en este país. Es decir, ahora parece ser que todo el mundo tiene que ser emprendedor en España. No, desde mi punto de vista ni todo el mundo tiene que ser emprendedor, ni todo el mundo está preparado para ser emprendedor. Hay que estar dispuesto a sacrificar muchísimas cosas. Hace falta saber estar solo, es muy importante. Cuando se habla de la famosa travesía del desierto, esta terminología que está tan de moda en todos sitios y en los viveros, en empresas y todas estas historias, eso es una gran realidad. Es decir, es que aguantar el peso, la responsabilidad y el sacrificio que supone emprender no está hecho para cualquiera. Yo fundé Focus on Women hace siete años. De hecho, una de las cosas que hice para poder montarla era, bueno, lógicamente capitalizar mi paro, porque yo no conté con ningún tipo de ayuda de ningún tipo, o sea, ni ayuda familiar, ni ayuda estatal, ni ayuda de ningún tipo. Entonces yo lo que crees es, bueno, pues una agencia viajes que lo que haga sea enseñar la cultura a la mujer a través del viaje. ¿Por qué hice eso? Porque yo consideraba, y sigo considerando, que la mujer no tiene ninguna visibilidad, tiene muy poca. A través del viaje es muy difícil estar en contacto con mujeres y conocer lo que está pasando con ellas. Y cada vez hay más mujeres que viajan, esto es una realidad. El 70% de las personas que forman un grupo de viajes suelen ser mujeres. Por lo tanto, dije, oye, ¿por qué no aportar una visión completamente distinta al sector turístico español, que era bastante tradicional en aquellos entonces, e intentar crear algo, un negocio de nicho, en donde lo que se haga es visibilizar a las mujeres, conocer lo que está pasando con ellas en otros países, y de alguna manera conectar con ellas, y establecer relaciones entre mujeres de culturas distintas, países distintos, en lugares maravillosos. En realidad, nosotros lo que organizamos son viajes artesanos, que voy yo a crear localmente a los países y tal, para pequeños grupos, grupos de máximo 10 personas, en donde la estructura es visitas culturales, porque lógicamente te vas a un país para conocer el patrimonio histórico del país, pero luego hay una serie de encuentros con lo que nosotras llamamos la figura de la anfitriona. La anfitriona es una mujer local, que puede ser una artista, una empresaria, una intelectual, una deportista, me da igual, que es quien nos va a contar cuál es la realidad del país a través de sus ojos, y que es de alguna manera quien nos va a contar su historia en primera persona. Y eso es algo maravilloso, porque cuando nuestras viajeras, que no solo vienen de España, sino de todo el mundo, cuando se juntan con estas mujeres, esa energía, esa comunicación que se genera es maravillosa. Y aparte de esas visitas con anfitrionas, todos los grupos van acompañados por lo que nosotras llamamos la figura de la Cicerone, que es una mujer que no es una guía, porque ya tenemos guías locales en esos países, sino que es una mujer que por la trayectoria profesional que tiene, por el conocimiento del país que tiene, ejerce de puente entre nuestras viajeras y esas anfitrionas. Entonces, la estructura entre viajeras, Cicerone y anfitrionas es como un triángulo maravilloso, en donde todo confluye y en donde la mayor parte de las viajeras que suelen viajar con nosotras, que no conocen a las demás porque se suelen apuntar solas, pues generan nuevos grupos de amigas y nuevos contactos también con otras mujeres de otros países, aparte de apoyar proyectos de género que también lo hacemos y que, lógicamente, es parte de lo que están pagando nuestras viajeras. Por lo tanto, es un círculo completo de empoderamiento femenino. Nosotras tenemos la suerte de poder contar con Rosa María Calaf como Cicerone de nuestros viajes a Japón. Y la verdad es que digo la suerte porque es un privilegio. Aparte de que Rosa María Calaf para mí es uno de los iconos de mi infancia, yo siempre recordaré a aquella mujer del pelo rojo, con sus crónicas desde Países perdidos del mundo, donde decías, ¿dónde está este país? Una mujer valiente, una mujer súper profesional. O sea, yo siempre la he tenido, sinceramente, como un referente, aunque no haya sido periodista, pero da igual, no hace falta ser periodista para tener a Rosa María Calaf como referente. Y poder viajar con ella es una experiencia inenarrable, sinceramente. Yo creo que las mujeres viajan tanto porque son curiosas por naturaleza. Es decir, nuestro cromosoma XX, yo tengo muy claro, que desde que nos formamos como ser humano, desarrollamos una curiosidad, algo muy distinto, que nos hace el querer hacer cosas nuevas, el conocer culturas distintas, el comunicarnos con otras personas. Que a veces hay más mujeres que viajan solas porque deciden que, por no tener pareja, o sea, no pareja, te quiero decir una amiga, o un marido, o un amigo, lo que sea, con las que viajar, no se van a quedar en casa esperando. Ellas quieren descubrir, quieren conocer, quieren comunicarse. Y eso es algo que también va ahora con la independencia económica que tenemos las mujeres. Esto es un tema sociológico, obviamente. El empoderamiento de las mujeres para nosotras es esencial. Y, bueno, de alguna manera, ayudamos ese empoderamiento a través del apoyo de una serie de proyectos en determinados países del mundo. Y, de hecho, bueno, gracias a ese impulso que le hemos dado a toda la parte social, recibimos el premio Codespa el año pasado a la PyME Solidaria. Lo importante siempre, para mí, como fundadora de Focus on Women, es el impacto que tengamos en las mujeres en el mundo. Y no me da ningún miedo la madurez, sinceramente. Me parece que es una época muy bonita, muy sabia también, porque yo creo que ya cambiamos un poco el chip y buscamos otro tipo de cosas. Y, bueno, pues la veo como un reto también, de alguna manera, el ver a ver qué me va a deparar el futuro en estos próximos años. Si yo me viese con 20 años, seguramente me diría a Liz, tírate más a la piscina, porque yo antes era completamente adversa al riesgo. Y ahora ya, imagínate dónde estoy, o sea, nada que ver. Y yo creo que he dejado de hacer algunos proyectos por ese miedo a la inseguridad y este tipo de cosas. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que las cosas hay que probarlas. O sea, te puedes equivocar. Si te equivocas, lo que tienes que hacer es sacar el aprendizaje y punto. Y seguir peleando, no hace falta más. Entonces, posiblemente sería eso. Quítate un poco el miedo y tírate a la piscina. No te arrepientas lo que hagas, nunca te arrepientas. Prueba a hacer las cosas, porque el arrepentimiento no sirve para nada.